En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo, el Buen Pastor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La vocación al pastoreo brota del corazón de Jesús compasivo que se da cuenta de multitudes que carecen de pastor, que están solas, de ovejas perdidas, de otras que se han alejado del rebaño y nadie va a buscarlas. Por lo mismo, se da cuenta que ante esa tarea desbordante, hoy más que nunca, hacen falta otros trabajadores. Que el Señor suscita en el corazón de muchos jóvenes esa generosidad y en las comunidades y en las familias la vocación de ser orantes. Roguemos con insistencia al dueño de la Mies para que no falten buenos pastores según el corazón de Jesús. Pastores con olor a ovejas, cercanos, sencillos, que vivan en medio de su pueblo y que por lo mismo hagan creíble esta hermosa vocación. A Jesús, buen pastor, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por medio de este Cristo que nos mira con amor, tengamos la generosidad de responder a su llamada. Que les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!